porque sabemos que no te quieres perder ningún encuentro de las clasificatorias sudamericanas en movistar deportes te traemos todos los partidos de la fecha para que disfrutes las clasificatorias como se debe y con los cinco partidos en vivo todo el camino al mundial lo vives solo por movistar deportes